El león no tenía negría, era un mamá de la selva, era una filtraja, todos se burlaban, la leona ni lo miraban, hace unos ratones eran madres respetados del trófilo, pero un día se dirigió por accidente un invencio en la selva. Se dirigió por accidente un invencio en la selva, todos los animales corrieron, pero en un sector de la selva, que iba a ropar un mojito, nadie lo veía, solo el león, que con mucho valor, pero con mucho valor, salta entre las llamas, rescatando al mojito, y cuando salta de nuevo, pasa entre las llamas para llegar a otro lado, y en ese momento, con mucho más de una enorme cabellera, símbolo de solidaridad, valor y coraje, y antes me convirtió en el tren de la selva. ¿Listo? 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 Jste devotion ¿Listo? ¿Listo? Siempre mojado en ti Quisiera hacer un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de callenas tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de callenas tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quién me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Música Candovisa La necesidad Candovisa Que rabia me da Candovisa Golpe de poder Candovisa Que más puedo hacer Candovisa Para naufragar Candovisa Carne de la mar Candovisa La razón de ser Candovisa Para no volver Candovisa Candovisa La razón de ser Candovisa La mañana Un seminarista Un obrero Con mil papeles De solvencia Que no le dan Pa' ser sinceros Eran las siete La mañana Y uno por uno Al matadero Pues cada cual Tiene su presión Buscando Candovisa Para no volver Candovisa Para no volver Candovisa Para no volver El silencio Eran las nueve La mañana Santo domingo Ocho de enero Con la paciencia Que se acaba Pues ya no hay Visa Para un sueño Buscando Buscando Bisa Para un sueño Buscando Bisa Para un sueño Buscando Bisa De cemento Y cal Y en el asfalto ¿Quién me va A encontrar? Buscando Bisa Para un sueño Buscando Bisa Para un sueño Buscando Bisa La razón De ser Buscando Bisa Para no volver Buscando Bisa Para un sueño Buscando Bisa Para un sueño Buscando Bisa Bisa La necesidad Bisa Bisa Que rabia me da Buscando visa Golpe de poder Buscando visa Que más puedo hacer Buscando visa Para naufragar Buscando visa Carne de la mar Buscando visa La razón de ser Buscando visa para no volver Suscríbete Suscríbete Suscríbete